Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de joverte entera Digo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú eres, tú eres, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu ternura combinan a la perfección Como bella, no hay ninguna que lo hace Ya se mueve, me complace, ya es mi ambición Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida tú eres un peligro Mi manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida tú eres un peligro Mi manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Mi amor platónico Aunque suene irónico Tú tienes esas cualidades que me vuelven loquito a mí Te juro que tu madre te hizo pa' mí, pa' mí Mi amor erótico Cuando estamos en la cama Tu maruñas y me llaman gritando mi nombre Te juro que eso a mí me enciende Tú eres la única que me entiende Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera mal Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así Diciéndome que juega el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta